¿Estás cansado de las clases de inglés aburridas y monótonas de siempre? Tenemos la solución. En nuestra escuela de inglés, nuestras clases son interactivas y dinámicas, lo que significa que nunca te aburrirás. Nos aseguramos de que cada sesión sea única y emocionante, con ejercicios que te mantienen en movimiento y actividades que te desafían a pensar en inglés. Pero eso no es todo. No somos una escuela de inglés convencional. Hemos innovado en la forma en que enseñamos, utilizando tecnología de punta y técnicas de enseñanzas avanzadas para asegurarnos de que aprendas de la manera más efectiva posible. En nuestra escuela, no te limitarás a memorizar reglas gramaticales, sino que podrás poner en práctica lo que aprendes en situaciones reales de la vida cotidiana. No pierdas más tiempo en clases de inglés aburridas. Únete a nuestra escuela y descubre la diferencia. Te esperamos.